Las temperaturas que se han presentado en el estado de Querétaro en los últimos días son de aproximadamente 32 a 33 grados. De acuerdo a datos proporcionados por la Unidad Municipal de Protección Civil, la entrada del Frente Frío número 50 provocará un descenso de la temperatura este miércoles. El termómetro llegará hasta los 25 grados como máximo. A partir del jueves, el clima mejorará para los festejos de Semana Santa. Los habitantes de la ciudad buscan cualquier forma para protegerse del sol. Las recomendaciones por parte de Protección Civil Municipal en Querétaro capital son utilizar bloqueador solar con un factor de protección solar superior a 50, así como también utilizar mangas largas y pantalones largos, además de mantenerse bien hidratados y no exponerse en demasía a los rayos del sol. Con el aumento en las temperaturas en los próximos días, las autoridades recomiendan utilizar ropa larga o bien bloqueador solar con un factor de protección del 50, además de mantenerse bien hidratados. Las autoridades de seguridad recomiendan tener especial precaución con adultos mayores y niños menores a 10 años, ingerir muchos líquidos y evitar exponerse a los rayos solares por el aumento en la radiación ultravioleta, que sobrepasará los 11 puntos, por lo que se consideran altamente dañinos para la piel delicada. Oscar Aguilar, Noticieros Televisa.